Nos encontramos con un cebo. ¿Ve a tener más fuerza que un toro este cebo? Igual, igual. Igual. Sí, igual. Sino que las astas son la diferencia de las astas. Es increíble. Sí, claro que son... Que tienen pues su diferencia con los demás porque son... Tiene astas casi de medio metro cada animal. Por acá como podemos ver más ropa, por acá ropa. Por acá nos encontramos con las botas. Entonces, como pueden ver, estas botas mayormente utilizan aquí en este lugar. Ya que este lugar mucho llueve, pues utilizan las botas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en el centro poblado de Guanico. Para ser más exactos, dentro del distrito de Enamora, departamento de Cajamarca. Pues el día de hoy vamos a estar conociendo aquí cómo es el mercado, cómo es el negocio. Ya que es el único día que hay plaza aquí en este lugar. Pues que todos los viernes se lleva a cabo aquí la plaza pecuaria, así en el mercado. Pues ya que vienen muchas personas de alrededor de estos lugares a esta plaza a hacer su mercado para toda la semana. Así que dicho esto, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la plaza de Guanico nos encontramos con los cebús. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Machuca. Todos los viernes es acá la pecuaria, ¿no? Todos los viernes es acá, ¿no? Y nos puede contar un poquito del cebu, de qué parte lo trae. Es cebu, ¿verdad? Claro, es la raza cebu. Puede ser que lo traigan de, como te digo, de la banda de Bolívar, sino de, también de acá, de la banda de Celendín, hacia Amazonas. De ahí también son la, esta ganadería, esta raza que crían la gente por ahí, por esas partes. ¿Más o menos qué tiempo tendrá este cebu? Por ejemplo, puede tener unos, unos cuatro años, debe tener este tres a cuatro años. ¿Mayormente para qué lo crían este? ¿Para hacer las chakras o para el negocio? Trabajan estos en batidas, trabajan en las chakras, en cualquier cultivo de siembra que se cultivan en zona. Claro, puede tener más fuerza que un toro este cebu o una... Igual, igual. ¿Igual? Sí, igual. Sino que las astas son la diferencia de las astas. Es increíble. Sí, claro, que son, que tienen pues su diferencia con los demás, porque son, tiene astas casi de medio metro cada, cada animal. Cada, puede tener hasta medio metro estas astas. Sí. Y como pueden ver, acá nos encontramos con unos toros que son razas cebu. Y es primera vez que veo aquí en este lugar estos cebus, pues ya que he visitado algunas pecuarias, pero es muy casual que lo veamos en estos lugares el cebu, porque aquí en estos lugares muy pocos crían por aquí los cebus, ¿no? Mayormente nos comentó el señor que son del Bolívar, de la parte de Celendín, como de esos lugares, pues ya que por acá hay muy pocos crían animales, así que es impresionante. Este cebu, como ustedes pueden ver, su hasta puede medir un aproximado de medio metro. Algo así que nos comentó el señor, y miren más amigos, aquí tenemos uno o dos, son los únicos cebus que hay acá. Y como podemos ver, por allá hay más toros y todo eso, ¿no? Y eso sí es lo que podemos ver, aquí está el otro cebu. Miren amigos, es un poco medio arisco y como que no permite que nos acerquemos a su lado, pero bueno, como ustedes pueden ver ahí, es impresionante. Y es así como podemos ver aquí más toros, miren. Y por acá, por donde nos encontramos, ya podemos encontrar unos toros más gordos, más grandes, que ya nos comentan, miren nomás acá al frente, que ya están comprados todos estos toros, van pa' carne. Pues es impresionante, es aún esta plaza un poco capaz, estamos hablando capaz más grande que la encaneada, que estábamos viendo el video de la encaneada, que estábamos visitando la pecuaria de la encaneada también, pero aquí es un poco más concurrida, ya que todos los viernes se lleva a cabo acá la pecuaria y todo eso, ¿no? Así que está interesante este recorrido que estamos haciendo aquí. Así que vamos a ir a recorrer más por acá, a buscar más personas que nos pueden dar información en un aproximado de cuándo puede estar costando estos animales. Y como pueden ver, aquí nos encontramos con una vaca súper, súper lechera, miren amigos. Y más o menos esa vaca está valorizado en 5.000, por ahí algo que nos está contando el dueño. Algo así que está costando esa vaca, amigos. Imagínense, que tan rentable es el negocio aquí en esta pecuaria. Y como pueden ver, miren amigos, un toro de primer tamaño. Y nos cuentan pues que esos toros aquí ya van al camal, algo así que nos comentan por aquí. Y es algo, el negocio socio de aquí, de este lugar. Es totalmente, me quedo impresionado porque este negocio capaz es más movible que el negocio que vimos en la Encañada. Y como pueden ver ahí, ese toro, amigos, está costando un aproximado de 4.800, como pueden ver ahí. Por acá nos encontramos con un toro súper grande. Este toro nos cuentan que es de peso. Y este toro ya va hacia la pecuaria, posiblemente a la pecuaria de Cajamarca o ya de frente al camal, pues ya estos toros lo compran mayormente para carne, para eso, ¿no? Porque como podemos ver abajo, no sé si se logran ver, hay unos toros más inmensos. Y que estamos viendo, hay un aproximado de 4 toros que de ese tamaño. Y vamos a ir a ver esos toros. Y miren, amigos, ahí hay uno más. Por aquí otro más. Miren, amigos, qué impresionante. De un tamaño bien grande. Y están bien gordos estos toros, como pueden ver aquí. Aquí otro toro, miren, amigos, qué impresionante tamaño que se puede lograr ver. Son bien mansos, están tranquilos aquí. Acá hay otro más, amigos, miren. El color es un color bien bonito, impresionante que lo podemos ver. Y es así, amigos, que acabamos de ver todos estos toros de primer tamaño. Y esta raza nos comenta que es la raza flavor. Mayormente estos toros lo crían para la carne porque estos toros tienen un buen engordamiento, ¿no? Y esto que es bastante rentable criar estos toros. Acá nos encontramos también con las champitas, amigos, como pueden ver aquí en la plaza de Guanico. Nos encontramos con estas champitas que vimos en un video de Cajamarca. Y así que miren cómo están. Uf, ya queda rico, ¿eh? Bien, nos encontramos aquí en el sector que venden ovejas. Pues el día de hoy hay muy pocas ovejas aquí, como podemos ver, miren, amigos. Hay muy pocas ovejas que podemos ver y es aquí que cargan los animales y todo eso, ¿no? Nos encontramos con una cabrita o un chivito, miren, amigos, qué curioso este chivito. Pues ya que lo han comprado y así que ya de acá se lo van a llevar a otro lugar, amigos. Aquí están los camiones que van cargando ya los animales, los toros, las pacas, las ovejas. Que de aquí ya se va hacia la plaza de Cajamarca y a muchos lugares que llevan. Pues ya nos encontramos acá, así que vamos recubriendo más y aquí vamos a ir por el mercado. Aquí nos encontramos por este sector que dejan los burritos, los caballos que vienen muchos pobladores de acá del lugar. En sus burritos, en sus caballos, a esta plaza. Y es que acá lo amarra y lo dejan por acá. Bien, nos encontramos acá en el ingreso al mercadito, que es el mercadito de Guanico. Y así que vamos a ingresar a ver con qué nos encontramos, amigos. Y a primera impresión, como podemos ver ahí, frazadas, gotas, todo eso, amigos. Y miren nomás, amigos, acá está el negocio de la ropa. Y todo eso, aquí como podemos ver, el gran negocio de la ropa. Aquí mayormente, acá es el mercado central de acá, de esta placita de Guanico. Así que vamos a irnos por acá con qué nos encontramos. Y miren por acá, como podemos ver, más ropa, por acá ropa. Y es así, amigos, como estamos recorriendo así esta plaza de Guanico. Por acá más ropa. Por acá venden algunas cosas de cocina. Y mayormente, como podemos ver, de acá dentro venden la ropa. Y es así que vamos recorriendo esta placita, amigos. Y por acá nos encontramos con las botas. Como pueden ver, estas botas mayormente utilizan aquí en este lugar. Ya que este lugar mucho llueve, pues utilizan las botas. Y por acá más ropa. Y más ropa. Y es así, amigos. Como podemos ver, que por acá mayormente venden la ropa. Es así, este mercado es bastante pequeño. Como pueden ver, al frente cocina, todo eso no es un mercado que venden comida ahí. Acá los sombreros y ponchos, miren, amigos. Mayormente estos ponchos que lo estábamos viendo en un video anterior. Que vimos cómo es el proceso de hacer los ponchos y todo eso, amigos. Y por acá, así conforme vamos caminando más, encontramos más negocio. Y podemos ver por acá toda la gente que viene a comprar su ropa, todo eso, ¿no? Y por acá, como podemos ver, sombreros. Los sombreros típicos de acá, de este lugar. Y es así que ya hemos salido por aquí. Nos encontramos fuera ya del mercado y por estas calles que es también bastante comercial. Como ustedes pueden ver aquí. Es bastante comercial aquí estas calles. Como podemos ver, aquí venden fruta. Y todo eso, como pueden ver, así las cosas para la cocina y todo eso. Como pueden ver ahí, ajo, rocoto, hasta camotes venden aquí, amigos. Por ahí podemos lograr ver zapatillas, los zapatos. Y es que ya nos encontramos por acá, afuera de este mercado. Y pues ya que este mercado es muy pequeño, ¿no? Y así que nos encontramos por acá en mayormente este mercado o plaza, la plaza más que todo. Porque todos los viernes se lleva a cabo esta plaza aquí en Guanico. Y todos los pobladores de este lugar vienen a hacer su mercado para toda la semana. Y así que vienen acá a hacer su negocio. Y más que todo vienen a la pecuaria, traiendo sus animales a vender y todo eso. Así que es así el negocio socio de este lugar. Pues vamos a ver cómo vamos siguiendo por acá, vamos a recorrer y poder conocer un poco más de este lugar. Y como podemos ver aquí, todo tipo de frutas. Llega a esta plaza, como podemos ver ahí, un montón de frutas. Y es así como podemos ver, un montón de frutas ahí en este puestito que estamos viendo. Acá como nos podemos encontrar con unas orejas, unas pailas que aquí vienen a vender a este lugar, ¿no? Y acá nos encontramos con un niñito que está paseando sus vaquitas, miren. Ustedes pueden ver ahí desde niñito, desde bien pequeñitos. Y acá pueden hacer los mandados. Finalmente aquí termina este video de hoy, pues espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!